Intentos En los ojos encontramos el puente, y en el fluir, la sinceridad. La carne, cercana y lejana a la vez, vibra con el latido de los dos. Golpea el desconcierto, golpea la sonrisa, y es un impulso, un imán. Es el tornado que siempre arranca los cimientos. Libres, corren los ríos del cuerpo, los rostros brillan en las sombras. Y al final, solo partir. Deseando que mañana el futuro sea nuestro. Así, dejamos de morir en los intentos.